Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis This is the commentary of the match under click de Ling Gold Abajo tenéis el link para ver los goles Con que Leverton le ganó al Young Boys por 3-1 en un global de 7-2 Impresionante, lo pasó también por arriba Lukaku otra vez, creo que hizo 3 en la otra y 2 en esta Empezó a hacer goles Lukaku a pleno 3-1, 2 de Lukaku, 1 de Mirallas Y Sanobo para Young Boys había abierto las acciones El equipo de Leverton fue con Tim Howard, Hagielka, Alcaraz, Garbut, Coleman, Gibson, Barry, McCarty Reemplazado por Besic, Romelu y Lukaku, el belga que hizo 2 goles, el mundialista Doblete, reemplazado por Kone, Arouna Kone Naismith, reemplazado por Osman y Kevin Mirallas El Young Boys fue con Wolfley Roshat, Villot, Lejax, Burki, que lo reemplazó Lejax Suter, Kubo, reemplazado por Afun Bertone, Zanogo, autor del gol Nasolo, reemplazado por Hedl Gonzalo Zarate y Gulaume Horao Bueno, la posición de balón fue pareja En 50 y 50, pero el Everton, muy directo, muchas situaciones de gol 9 contra Young Boys, bueno, fue una serie muy favorable al equipo inglés Buena actuación del arquero Wolfley Que tuvo 6 paradas buenas Y no hubiera sido un resultado catastrófico como el de la ida también El de la ida fue 4-1 Y ahora de visitante y 3-1 de local Como que medio que bajaron un poquito el pie Así que, bueno, vamos a hablar un poco de los goles El primero fue del equipo Young Boys Que dijeron, bueno, muchachos, guarda que acá podemos levantar Una jugada desde afuera del área El arquero se hace un lío bárbaro Tim Howard y bajo el arco Zanogo coloca el partido 1-0 Los de Everton dijeron que pasa acá Pero una jugada El gol había sido a los 13 Una jugada a los 25 El arquero le rompe el pie al delantero Penal Era colorada para el arquero Lo perdonó El árbitro Y Romero Lukaku se hizo cargo Del tiro penal El penalti Y lo concretó A los 25 Y 5 minutos más tarde Fue otra vez el belga Garbut metió el centro Y con una definición extraordinaria De excelsa De Romero Lukaku Que es un jugador extraordinario Ahora está mostrando sus credenciales Colocó el partido Ya 2-1 Ya estaba prácticamente definido Y ya en el primer tiempo Kevin Mirallas A pase de Gibson Se fue frente al arquero Y no tuvo problema en definir Este El partido Ya igual estaba definido Fuera de derecha Por abajo del arquero Nada pudo hacer El arquero de los Young Boys Volfi Que a pesar de haber tenido Una buena actuación Este fue gol Y fue el 3-1 definitivo Del partido Con que Leverton Pasó de fase En un global de 7-2 Frente al Young Boys El equipo inglés A próxima fase A la derecha de arriba Te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles Y tenés Para entrar a la página Y los goles están Los goles están en la página Si entras a la página A la derecha de arriba Dice acceder Accedes Y te podés Loggear Con Facebook Twitter Gmas O mail Y subir información La que quieras Notas Videos Previa de partido Comentario de partido Lo que quieras Escrito O video Lo podés subir ahí Gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima Chau